La luna brilla sin temor El último baile sonó Un último vaso de alcohol No quiero sentir el dolor La luna brilla sin temor El último baile sonó Un último vaso de alcohol Para olvidar este dolor Baby, no me busques de noche Estoy medio inconsciente Sentado atrás del coche Bebidas en las prendas Manchados los eyefalls El perfume de tu cuerpo Me recuerda tu nombre Los chicos están perdidos Jodidos y prendidos Queriendo consolarme Porque tú no estás conmigo Se acaba la botella No sé ni dónde vivo Y quisiera darlo todo Solo por estar contigo Me mata todo esto Siempre en el segundo puesto Para ti uno más del resto No sé si te merezco A mí no me da pena Llamarte en la madrugada Mami dime si quieres Y paso por ti a tu cuadra Deja de lado el drama Nena y dime si me amas Negociaré mi alma Con tal de que seas mi dama Dame alguna señal Para saber que todo esto Que pienso es real Pero venga honey Dame alguna señal Porque tenerte todo el día En mi cabeza Ya me está poniendo mal Dame alguna señal Para saber que todo esto Que pienso es verdad Pero venga honey Dame alguna señal Porque tenerte todo el día En mi cabeza Ya me está poniendo mal La luna brilla sin temor El último baile sonó Un último vaso de alcohol No quiero sentir el dolor 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 Gracias.